Que en estas fiestas patrias se sienta nuestro orgullo. Que nuestros corazones latan más fuerte por nuestro país. Porque nuestros Andes albergan una maravilla del mundo, un gran orgullo nacional. Somos el segundo país con mayor extensión de bosques amazónicos y nuestra gastronomía es reconocida a nivel mundial. Cada logro obtenido forja nuestro orgullo como nación. La Universidad Continental está comprometida en brindar una educación superior de calidad que genere impacto positivo en todos los peruanos. Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos internacionalmente por CIMAGO Institutions Rankings 2022 en el top 3 de universidades privadas del país que destacan en el indicador de investigación. QS Stars Rating System Nos reconoció con la máxima calificación de 5 estrellas en Empleabilidad, Aprendizaje en Línea e Inclusión y 4 estrellas a nivel institucional. Desde la Universidad Continental continuaremos innovando y garantizando la calidad de la educación superior en el Perú y generando orgullo continental. ¿A ti qué logros te hacen sentir orgullo por el Perú?